Juaniquita se murió de amor 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 Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor Mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor Ay, pero qué te pasa Ay, pero qué te pasa, Juaniquita Ay, pero qué te pasa, Juaniquita No estás, querido Juaniquita se murió de amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor Mi amor, mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor De amor, mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor De amor, mi amor, mi amor Juaniquita se murió de amor Juaniquita se murió de amor